Música Hey que tal Spartan, se ha preguntado a donde van los pelicans después de dejarnos en alguna misión Bueno en este video investigaremos cual es su comportamiento y dirección de aquellas naves después de hacer su aparición dentro de la misión Es muy interesante sus comportamientos de todos los casos que veremos, así que sin más like suscríbanse y comencemos Vale Spartan, la primera misión en la que investigaremos el comportamiento de los pelicans será este, el cartógrafo silencioso de Halo Comedy World Para estos Spartans he de remarcar que me instalé el Depth Trainer, es como que unos mods que me permiten saltar más alto, no morir, entre otras cosas Pero bueno para esto solamente voy a utilizar esos dos mods, así que para eso evidentemente estamos en PC Vale Spartans, ya investigué más o menos anteriormente y no podemos ver a donde van estos dos pelicans ya que no nos da el tiempo de llegar a donde queremos llegar Así que vean Así que vean Al que vamos a investigar el pelican Será el de Echo 419 el que nos viene a dejar el Wardog Así que primero matamos a estos para que venga Echo 419 Le matamos al Covenant, los Grunts, los Élites Vale, por allá del fondo vemos que ya se van los que nos vienen a dejar a nosotros y los Marines Vale, listo, ya están todos muertos, así que ahora vendrá Echo 419 Así que vean, ya tengo aquí los mods activados Así que lo que tenemos que hacer Spartans es brincar hasta lo más alto Vale, brincamos Como les comento ahorita tengo los mods de brincar muy alto y Sair Inmortal Vale, ahí viene Echo 419 Así que para ver exactamente hacia donde se dirige vamos a avanzar por acá Ya que vi más o menos cuál es su ruta Así que para ver exactamente por dónde va Vamos a caminar por acá Vale, avanzamos Vean, aquí viene la nave Así que seguimos avanzando Está arriba de nosotros Y vean, por aquí al parecer como que baja, da esa sensación que va bajando Saltamos para ver mejor Y boom, vean Spartans El pelican acaba de desaparecer delante de nosotros Bastante interesante La verdad no podría explicarme 100% el por qué ocurre esto Pero si tengo que decir algo Es que no se molestaron en hacer alguna otra cosa con el pelican más que desaparecerlo Ya que en este punto era imposible, entre comillas, el poder ver su recorrido Ya que teníamos que seguir la misión ordinariamente Así que lo más fácil que hizo Bungie fue desaparecer el pelican en este punto Tal vez para ahorrar memoria RAM o algo así Para no ser tan pesado el juego Pero bueno, ya hemos visto el recorrido de este pelican Así que vamos al siguiente Vale Spartans, ahora estamos en Halo 2 en la misión Metropolis Esta misión me encanta y seguramente a ustedes también Spartans Aquí vemos bajar a Johnson con su pelican Y nos deja un gran regalo Un épico regalo de hecho Vale, vamos a saltar la cinemática ya que ya la conocemos y no es tan importante para esto Vale, la saltamos Vale Spartans, aquí lo que debemos de hacer A diferencia de la misión pasada de Halo 1 Es que vamos a subirnos al pelican y ver su recorrido Para ello vamos a dirigirnos hacia el punto donde el Scarab se atora con algunos edificios Así que tenemos que avanzar rápidamente Así que nos vemos ahorita Vale Spartans, hemos llegado a este punto Así que lo que tenemos que hacer es darnos prisa Y una vez que derrotamos a los Wraith que se encuentran por acá Vamos a agarrar un War Dog Y vamos a colocarlo en estas escaleras en este puente Saltamos en él Nos posicionamos arriba Esperemos a que llegue este pelican Y saltamos Y debemos de presionar rápidamente el botón que tengamos para subirnos a un vehículo Y vale, vean Como ya podemos ver Estamos arriba de este pelican Así que solo queda ver su recorrido Y ver hacia donde nos lleva Así que veamos Aquí estoy en Halo 2 Anniversary en Xbox Pero igualmente funcionaría para PC Vale, veamos Aquí ya estamos viendo que estamos saliendo totalmente del mapa Ok, aquí podemos ver Spartans Que el pelican al parecer Empieza a alocarse un poquito Una vez que ya empieza a alocarse Debemos salir de Del pelican Ya que de lo contrario nos va a matar Y vean Spartans Al parecer estamos como que flotando O algo rayo está pasando aquí Y el pelican se queda flotando Dando vueltas Una cosa bastante extraña pasa aquí Con este pelican Realmente no me lo explico Pero no sé que rayos habrá pensando Bungie En dejar esto así Pero bueno ya como les comentaba Pues al jugar la misión ordinariamente No nos íbamos a dar cuenta de esto Y vean dice Pulsar X para dar vuelta al Banshee Que extraño Este es un pelican No un Banshee Y dice que podemos darle vueltas Que raro Ok, ahí vemos que hay un marine oculto Veamos si podemos matarlo Vale, podemos matarlo Vamos a ver más a los alrededores Estamos totalmente fuera del mapa Así que Spartans Los invito a que vengan Lo intenten Es muy buena manera de venir Y encontrar cosas raras Vale Vean Spartans Podemos darle vuelta al prisionar X Literalmente Spartans dice Pulsa X para dar vuelta Solo que dice Banshee Pero este es un pelican Así que vale Spartans Realmente bastante interesante El comportamiento de este pelican Así que vamos a seguir investigando Y nos vemos en alguna otra misión Vale Spartans Regresamos en Halo 1 Es muy interesante Y muy sencillo Investigar aquí en Halo 1 En PC Ya que con estos mods Realmente que facilita Muchísimo las cosas Vale Estamos en la misión Ataque a las alas de control Y aquí Spartans No necesitamos de mods Inclusive lo podemos hacer En consola Aquí hay un truco Para salir del mapa El cual es el siguiente Una vez iniciando la misión Debemos de presionar Rápidamente la tecla Con que nos subimos A un vehículo Vean Acabo de presionar En este caso La tecla E Y nos hemos subido De vuelta al pelican Podemos lanzar granadas Inclusive Así que solo queda Ver el requerido Del pelican Y ver hacia donde se dirige Así que veamos Normalmente Este pelican Como vemos Va hacia abajo Aquí ya no puedo Ver bien en la cámara Como que No puedo ver hacia abajo No sé por qué Ok Aquí la La vista No la estoy controlando Al sien Está medio extraño esto Vale vean Ah Nos ha sacado LOL No sé qué ha pasado Me imagino Que volvió a desaparecer El pelican Y Nos hemos caído Como tal Aquí de hecho Hay un easter egg De un gran Con ocho patas Vale Spartans En esta ocasión Estamos otra vez En Halo 2 Y esta vez Estamos en la misión Del inquisidor Bastante interesante Spartans Saltamos la misión Y perdón La cinemática Y vean Ahora vamos a ver El recorrido De estos Phantom No son pelicas Pero bueno Cumplen el mismo objetivo Que los pelican Vale aquí lo que debemos Hacer Spartans Es poner el zoom Y ver su recorrido Que también es muy interesante Spartans Veámoslo Son tres phantom Que vinieron A dejarnos Para esta misión Vale ahí Vemos que van bajando Bajan 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 Van bajando Van manjando Ahí se van Con que perdiendo Como que su color Vean Ahí está Lo extraño Spartans Vean como Como que dan Vueltas Lo extraño Vean Spartans Sencillamente Ahí como que Pararon Y empezaron A dar vueltas Como locos Así que Spartans Díganme en la caja De comentarios Que opinan De esto Por que creen Que esto ocurra Así que bueno Vamos a alguna Otra misión Para seguir Investigando Vale Spartans Estamos de regreso En la misión De ataque A la sala De control En Halo 1 Aquí Spartans Investigue un poquito Más avanzando La misión Y hay algo Muy interesante Vamos a avanzar Hacia donde están Los puentes Y abajo Viene un pelican A dejar Algunos marines Así que Avanzamos tantito La misión Vale Spartans Hemos llegado Al lugar Aquí hay grunts Dormidos Y aquí Spartans Exactamente En este puente Es el primer puente El que vemos En esta misión Para que se hagan Una referencia Recién comenzando A la misión Ahí vemos Que llega el pelican Con un guard dog Así que vale Spartans Aquí gracias A los mods Vamos a saltar Vale Bajamos Y no morimos Gracias a los mods Vale Debemos de caer Exactamente al suelo Y esperar A que caiga el pelican Ah escuchen Esa música Spartans Me encanta Creo que esa música Es una de mis favoritas De Halo 1 Como que pone Bastante bien El ambiente Vale Esperamos a que caiga O a que baje Más bien dicho Vale Y hasta aquí Vale Spartan Lo que debemos hacer Aquí Es ir rápidamente Por acá Y presionar la tecla Con que nos subimos A un vehículo Y vean Ya estamos arriba Del pelican Y ahora veamos Que ocurre Con este pelican Vale Va haciendo Su recorrido Y oh Que está pasando Spartans Que está pasando Ok Al parecer Ha aterrizado Aquí Bastante misterioso Y vean Spartans Ha aterrizado Justo al lado De este otro pelican Que aparece Originalmente En la misión normal Bastante Extraño Spartans Así que yo creo que Podría esto Significar que Este pelican Que vemos Recién iniciando La misión Es el mismo pelican Que está aquí Derribado Me parece Podemos aquí Subirnos todavía Pero no avanza El pelican Realmente no sé A qué se deba Supongo que Una vez Avanzando la misión Y carguen Los puntos de control Y todo eso Me imagino Que eventualmente Este pelican Desaparece Como tal Y dejas El otro pelican Aquí normal Bastante extraño Spartans Veamos No hay piloto O al menos No aparece aquí En Halo 1 Ahí tenemos Al escorpión Ah vean Spartans Ahí dice E419 O sea que Este pelican Es de Echo 419 Y el de acá También dice Echo 419 Spartans Así que sí Comprobado Spartans Es el mismo pelican Tenemos dos pelicans De Echo 419 Aquí Pero uno Me imagino Que este Eventualmente Va a desaparecer Así que bueno Bastante Extraño Spartans Así que bueno Para finalizar Voy a mandar saludos A los miembros del canal El cual tienen como beneficio Un saludo al final De todos los videos Así que Un gran saludo Para Jair Lara Blaringwolf 8016 Y para Endercrack 3x3 Así que Spartans Déjenme en la caja De comentarios Que opinan De todo esto Si tienen algún Otro Halo Que conozcan Que podemos Descubrir Hacia donde Se dirigen Los pelican Así que voy a Seguir investigando Y posiblemente Traiga una segunda Parte De Spartans Así que nada Like Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video Adiós Adiós Adiós